Oye, ¿y tú qué decías que yo no venía? Si la timba y la salsa se fueron a discutir Y en una riña cerrada a la timba le digo así Yo nací en Cuba mi hermana y en esa isla crecí Desde el solar a la esquina de San Antonio a Maicí Yo vengo de monte adentro del negro soy su rey Soy la esencia de mi pueblo desde el Montuno al Chambí El evo de una comparsa de Congo y Carabalí Yo nací del sentimiento del que siembra su maíz Soy la cintura de una mulata repiqueteando en el carnaval Yo soy la bomba, soy la bachata, azúcar negra para gozar Yo soy la giga de los soneros, de los rumberos y de mamá y ne Yo soy la conga, el tres dos, el quinto rumba del barrio bien chévere De Venezuela y Colombia, de Puerto Rico a Quisqueya De Nueva York a mi Habana, salsa con timba y con ganas De Venezuela y Colombia, de Puerto Rico a Quisqueya De Nueva York a mi Habana, salsa con timba y con ganas La cintura de una mulata repiqueteando en el carnaval Yo soy la bomba, soy la bachata, azúcar negra para gozar Yo soy la hija de los soneros y de los rumberos y de mamá y ne Yo soy la conga, el tres dos, el quinto rumba del barrio bien chévere Le vengan con la rumbera, salsa con timba Porque mañana nos vamos pa' Nueva York, mamá, salsa con timba Cuando me piden que les toque rumba, salsa con timba La Habana, Mataza, Cienfuego, Santiago, Guantanamo, Guantanamo, salsa con timba Salsa, pingba, salsa, salsa con timba Ven, 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 ven Que me he encantado, venven con timba Porque mañana yo me voy pa' Nueva York, mamá, salsa con timba Cuando me piden que les toque rumba, eh, salsa con timba Oye, La Habana, Mataza, Cienfuego, Santiago, Guantanamo, salsa con timba La salsa es rica va con pancha de de salsa con timba salsa con timba salsa con timba salsa con timba Lanza con bimba Lanza con bimba Lanza con bimba Lanza con bimba Lanza con bimba